¿Qué esperamos, Noa? Esta es tu manera de divertirte, de venir acá. Pará, pará, relajá un poco, bancá, bancá. Vas a ver que te vas a divertir, confía en mí. Pequi, Pequi, ¿lo tenés? Sí. Directo del laboratorio de la universidad. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Y eso qué es? No, no, es... Es un bien químico. Es un químico que... altera las acciones de las personas, los desinhibe, los hace un poquito más divertidas. ¿Necesitas ayuda? Digo, me vi tan sola que pensé que necesitabas un poquito de ayuda. Voy a arreglarme sola. Mira que ya empieza el happy hour. Sé puntual. ¿Quién quieres? Yo, acá, acá, acá. No, 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 vos estás loco. No puedo dejarte hacer esto. Pará, pará, estrés, pará. Necesitabas divertirme. Y este bar se va a poner muy divertido. ¿Por qué no tomaste vos? Quiero descontrolarlos. No descontrolarme yo. Hay que aprovechar. Vale todo. Bueno. ¿Qué estás haciendo? Descontracturada, Ian. Descontracturada. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a todo el mundo? ¿Tienes ganas irrefrenables de darle rienda suelta a todas sus emociones humanas? No, esto se termina acá. Ay, sacate el perceptor que tenés adentro. Es que queda muy sencillo. Sos un ser espantoso. Qué hermoso la vez. Basta, cortame la música. Chicos, perdónenme, pero el bar no está habilitado para este tipo de cosas. Bueno, bueno, tranquilos que en el hotel sí se puede. Así que síganme que es acá al lado. Te espero. No me pierdas. Perdón, 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 ¿eh? Pero te la robo. Estás mía. Te rescato. No, yo te rescato a vos. Eso, por acá. Tranquila, tranquila. Ay, yo debería insultarte, odiarte. Una mezcla de emociones imposible de controlar. Pero a la vez te quiero besar. Ya mismo quiero hacerte el amor. Por eso conspira con mi misión. No, no, no. Es tan triste, es un humano. No, 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 no te me caigas, levantá. Levantá que venimos bien, venés. Ay, tranquila, estoy acá, estoy con vos. Vos tenés que cambiar, Noah. Son muy graciosas en este estado. Iraña loca. Vení, vení. ¿Vos querés hacer algo por mí? Todo. Bueno, entonces no hablemos más. Me caldeó, Venecia, ¿entendés? Me caldeó. ¿Y eso cómo está? ¿Qué es eso? ¿Cómo está? ¿Qué me importa? Escuchame, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a cambiar. Voy a poner un perfumito y vamos a ir a buscar un par de minas. No, no, pará, por aquí no es fumito. Vemos hasta afuera. ¿Qué? No, no, pará, por aquí no es un par de minas. No, no, pará, por aquí no es un par de minas. No, pará, por aquí no es un par de minas. No, pará, por aquí no es un par de minas. No, pará, por aquí no es un par de minas. No, pará, por aquí no es un par de minas. No, pará, por aquí no es un par de minas. No, pará, por aquí no es un par de minas. Gracias.